Vamos con Saori. Hola. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo vas? Hola Ana, don Percio, don Lleras, buenos días. Ustedes saben que estamos presentando problemas en las plataformas de las telefónicas y a propósito de eso, ¿quién se ha preguntado sobre las aplicaciones que vienen integradas de nuestro celular? ¿Pero de las plataformas de las telefónicas o de Artis? Porque la de Artis fue la que colapsó. Nosotros los que tenemos viva no tenemos ese problema. Vaya y pregunte a las otras dos, que ahí es donde hay. Que se cortan cables, se caen, tienen sus necesidades y que los usuarios en algún momento deben recibir una indemnización. Hablando de eso, Ana, muchas personas no se dan cuenta que la privacidad no se puede tener del todo cuando compramos un smartphone. De hecho, cuando tenemos un iPhone, un LG, un Huawei, no importa la marca, se dice que aproximadamente 100 aplicaciones integradas dentro de este le puede decir a la compañía que usted compró mucha información sobre usted. O sea, casi todo, lo que usted busca, lo que usted quiere comprar, a dónde usted se mueve, la ruta que usted toma, si es que se monte en un autobús o en un metro. Imagínese todo lo que usted puede hacer por ahí que no debería. Y la pregunta sería, ¿quieren volver al cara a cara? ¿O WhatsApp sería para este año o para el próximo, en el caso de nosotros, la aplicación para poder hacer la campaña electoral? A continuación, señor director. Adiós, que nos hagas de confesar. Adiós, que nos hagas de confesar. Nuestros gustos, lo que hacemos y lo que es más interesante para nosotros. Si le preguntas a un profesional del ciberespacio, ¿cuáles redes usa para comunicarse? Sin duda responderá que no usan ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, pues las considera herramientas especialmente vulnerables. Ciertamente, estas aplicaciones nos hacen a todos vulnerables, en su constante uso, por lo que debemos comprender qué son realmente estas herramientas, sin invitar a ningún usuario a que las deje de usar, sino a que las usemos sabiendo lo que hay por detrás en su constante uso, sin darnos cuenta que es una forma de economía de los datos. Entonces, ¿serán las próximas campañas electorales a través del uso de WhatsApp? Pues se ha llegado a creer que podría ser una nueva herramienta o arma secreta de los partidos, pero aún está por medir su calibre. Sin embargo, según la red de mensajería, los partidos son bienvenidos siempre que acepten sus recomendaciones y serán sometidos a las mismas reglas que otros actores. Su poder está en la combinación con otras redes sociales y su capacidad de influenciar directamente en los votantes. Asimismo, no es discusión que las listas de distribución permiten influir en las conversaciones públicas y son canales para lanzar mensajes y negar que los han creado. Es un modo ideal de colocar o aumentar el alcance de temas de opinión pública. En el caso de las campañas electorales, pueden hablar de la distribución del voto en provincias de un modo más directo y simpático. Si además los medios retoman estos videos y memes, les da más repercusión que es uno de los objetivos naturales de una campaña. Para WhatsApp, este uso de plataforma es orgánico y aceptable. La plataforma ha limitado el número de personas por grupo a 256. Los mensajes no pueden reenviarse a más de 5 personas o grupos a la vez. Para alcanzar a un millón de personas, hay que gestionar 4,000 grupos. Las empresas que se dedican a automatizar los envíos deben vigilar sus acciones para evitar ser suspendidas por WhatsApp. WhatsApp además, solo tiene una opción con las cuentas que quiere castigar, suspenderlas. Y la decisión está automatizada. No es como Facebook que puede hundir un contenido para que menos gente lo vea o eliminar solo un post. WhatsApp dice que sus mensajes son encriptados, así que todas las acciones que toma se reducen a una, prohibir o no prohibir cuentas. WhatsApp es una plataforma propiedad de Facebook. La fijación con WhatsApp quizás saque ojos de Facebook que seguro verá multiplicarse los presupuestos publicitarios. En el 2016, por ejemplo, Facebook ya tuvo un papel importante. Ahora será dominante pero WhatsApp le quitará parte del foco y encima depende sobre todo de la misma. ¿Somos más esclavos de nuestros móviles de lo que creemos? Sería la pregunta. Volvamos al cara a cara y dejemos el smartphone. Siga con nosotros a la vuelta de un clip en tecnología matinal. Señores, se dice que de 214 compañías que integran dentro de su smartphone aplicaciones que son prácticamente del celular que no podemos eliminar, se manejan aproximadamente 1,700 informaciones nuestras. Es decir, en el caso de iPhone, por ejemplo, hay aplicaciones que vienen integradas. Imagínese que ella pueda tener sobre mi persona como le decía ahorita donde me monto, donde me ubico, donde visito. De por sí te lo dice. Exactamente. Y cuando tú buscas una empresa o vas a una dirección que pones el nombre, de ahí en adelante todo lo que esa empresa hace, el celular te lo dice. Lo grande del caso es que muchas personas no se dan cuenta que cuando podemos descargar una aplicación que es supuestamente gratuita por la economía de los datos, que es como lo han llamado las personas que manejan el tema del ciberespacio, estamos realmente dándole al otro mucha información. Desde WhatsApp que usted comparte un hola con alguien, comparte unos planos de su trabajo o algún acuerdo o convenio que usted pasó a través de WhatsApp, aunque usted no lo crea, hay unos robots que están analizando esa información que usted comparte día tras día. Por eso muchas personas dicen, vámonos al día a día, vámonos al cara a cara, porque cuando usted comparte una información de su trabajo o algo simple, usted no sabe lo vulnerable que puede ser. Vamos a pensar en que cuando no tenemos internet no se ha ido el mundo, sino más bien nos están cuidando. Yo lo veo así ya porque todos vivimos conectados al Instagram, al Facebook, al Twitter. Se nos está acabando el agua y nadie se preocupa. Se cae la plataforma de cualquier telefónica y salimos corriendo. Así es. Gritamos el día entero. Entonces, no estamos enfocando las verdaderas necesidades. En ese caso, Ana, volviendo al tema electoral, se dice que ya para el 2020 se estará utilizando WhatsApp como la mensajería de texto número uno o primordial, ya que Telegram es una de las aplicaciones más seguras porque cuando usted abre un mensaje de texto se queda encriptado y se borra cuando usted sale de esa conversación. En WhatsApp no, se queda permanente. Entonces, los grupos que se están creando, se podría decir que 256 personas que permanecen en un grupo pueden difundir información grupo por grupo. Imagínese que puede llegar a un millón de personas. Sería como un botón nuclear que podría dañar o beneficiar a un candidato en ese momento. Así que vamos a estar ahí pendientes y observando. Pobre de nosotros para el camino al 20. Gracias, Sao. Hasta la próxima. Ahora ya...